Todo el tren tuyo era un cuento de amor Ya me creías tú también me amabas Todo era tan perfecto como saltado de un sueño Hasta que la realidad de pronto vino a mí Un día de pronto tú fuiste tan fría No se empezó a envolver la rutina De la costumbre, por lo que siempre supe Me hizo saber que alguien te separó de mí Ahora de pronto te vas a marchar Dices que nunca me pudiste amar Vete ya, ciérrame solo y no digas más Vete sin compasión, márchate por favor Porque yo de soltarte no te digo el valor Vete ya Entre tú y yo ya no hay nada que hablar Márchate por favor, no me digas adiós Llévate los recuerdos y mi corazón Vete ya Ahora de pronto te vas a marchar Dices que nunca me digas más Dices que nunca me pudiste amar Por favor, no me digas más Por favor, no me digas adiós Llévate los recuerdos y mi corazón Vete ya Márchate por favor, no me digas más Desde Monterrey hasta Ciudad Dice que nunca me digas más Márchate por favor, no me digas más Gracias.